Bueno, la verdad es que una persona de mi edad, y como soy ama de casa y es titiciente de los suelos de una discoteca, pues no tiene mucho tiempo a estudiar la filosofía, pero si coger lo que está ahí, que es tuyo y que el gobierno te está negando, como puede ser una vivienda o puede ser un centro donde se puedan hacer actividades, pues si eso es ser ocupa, yo soy ocupa. Y de hecho soy ocupa porque me han juzgado por ocupa dos veces, me han asuelto.